De verdad que a veces analizo las cosas, no sé si es que yo estoy fuera de lugar, fuera de tiempo. Yo soy una periodista que tiene más de 26 años en el tema de salud y en el tema militar. Yo estoy trabajando ahora mismo con un seminario intensivo de lo que es la pandemia de COVID-19 con la Organización Mundial de la Salud y el Centro NIT. Ahí nosotros tenemos conversaciones con científicos, con personas que están vinculadas directamente a esta pandemia. Y yo estuve viendo la propuesta que hizo el gobierno, estuve mirando también el apoyo que le da la OPS a las medidas tomadas que entran dentro de las diferentes fases cuando se está pretendiendo volver a la normalidad. Lo que yo todavía no me explico es, si el nivel de contagio está al grado que está, si hemos pedido extender una cuarentena, si hemos pedido tomar distanciamiento social, si hemos hecho diferentes aplicaciones de mecanismos y protocolos para evitar que el COVID-19 continúe cobrando vidas, sabemos que aproximadamente el 80% de la población se va a contagiar de COVID-19. Pero ¿por qué el gobierno no pudo esperar a que concluyera esta fase de cuarentena? Porque el gobierno tuvo que reabrir gradualmente, que no es gradual, ¿eh? Todo el mundo está en la calle. Esto no es gradual. Y usted va a ver ahora cómo empiezan a obligar a cada empleado a ir a sus centros de trabajo. Y usted va a ver cómo empieza ahora el contagio. Y usted va a ver cómo se disparan los ventiladores en los hospitales. Cómo vamos a tener que andar pidiendo favores para nuestros familiares o nuestros conocidos que estén afectados. Porque es así. Entonces la República Dominicana está enfrastada en un proceso electoral. Pero tiene la pandemia. Que la economía hay que reabrirla. Sí, es verdad. Pero debimos esperar. Estamos hablando de que son 50 infectados, 60 infectados, 70 infectados, 95 infectados, 120 infectados. Pero ahora no baja. Ahora es 400, 400, 500. Ah, no, que no está muriendo gente. No, no, no está muriendo gente con pruebas de COVID-19. Está muriendo gente con derrame cerebral. Está muriendo gente con infartos cardíacos, jóvenes que nunca habían presentado ningún tipo de situación. Y en un país mucha gente se muere. Pero esos no entran dentro de las estadísticas de COVID-19. Porque no se le están aplicando las pruebas. No se le están aplicando a los vivos, mucho menos a los muertos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar que los que están muriendo no son parte de ese COVID-19? Si no hay la cantidad, la cantidad de pruebas que se necesita para esto. Pero eso no es todo. Utilizar las recomendaciones de un organismo internacional para sostener una decisión prácticamente política, con la presión de los sectores empresariales. Lamentablemente, a personas vulnerables y con comorbilidad, como la tenemos nosotros, nos tiene que preocupar. Porque la gente dice, no, distanciamiento social. Yo lo puedo tener. Yo puedo tener los mecanismos de higiene. Yo puedo utilizar el protocolo habido. Pero no lo usa el que está atrás de mí. No lo usa el que está frente. No lo usa el que escupe en el piso. Entonces, ahora yo tengo que tomar tres veces las medidas que tenía que tomar antes. Pero no solamente eso. Analice usted el porcentaje de desnutridos que tenemos, de tuberculosos que tenemos, de enfermos de VIH que tenemos. A eso póngale el 80% y esa será la cantidad de afectados y probablemente cantidad de muertos que tenga la República Dominicana. Ojalá y nos equivoquemos. Un grupo de profesionales que ha analizado la situación de la reapertura, de la covidianidad. Porque ahora es muy fácil. Ayer tuvimos 411. Antes de ayer, misteriosamente, bajó a 200. Y así sucesivamente. No, no, no. No fue misterioso que se hicieron 900, menos de mil pruebas. Entonces, si tú haces mil pruebas, las estadísticas no te pueden dar 5 mil. Dijeron que intervinieron el gran Santo Domingo. Perdón, por mi sitio, que yo soy del gran Santo Domingo, Santo Domingo Este. Nadie fue. Nadie fue. Excepto la foto que yo vi del Ministro de Salud Pública. Lo que yo quiero saber es si estamos hablando mentira. Lo que yo quiero saber es si no estamos valorando la salud de la población en un tiempo de pandemia. A mí no me interesan los intereses partidarios porque yo no pertenezco a ninguna organización política. Yo simple y llanamente en este momento soy una periodista preocupada que tiene hijos y que tienen familia. Y que no quiero que mi familia y que mis amigos continúen muriendo como lo estoy viendo a diario. Como estoy viendo contagiados a cada uno de los periodistas que están cubriendo las fuentes. Como estoy viendo contagiados también a esos militares y policías que están trabajando en los operativos. Como estoy viendo contagiados a los propios legisladores que pese a todos los protocolos que llevan se están infectando. Entonces lo que yo quiero saber es, señor presidente, empresarios de la República Dominicana, nosotros por nuestros intereses económicos vamos a llevar a la tumba a muchos. Recuerden que ya la fábrica de ataúdes no tiene para la gran demanda que tiene nuestro país. ¡Llévatela!